¡Qué bonito! ¡Eso sí! ¡Arriba, pulinas! ¡Allí hay! ¡Vamos por Andabuenas! ¡Que viva nuestro pulir andino! ¡No! ¡No! ¡Vamos por Andabuenas! ¡Que viva nuestro pulizón! ¡Para volviendo la misión! ¡Que viva nuestro pulirón! ¡Que viva nuestro pulirón! ¡Que viva nuestro pulirón! ¡Eso! ¡Ajá! 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 ¡Traigo! 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 ¡Hey! ¡Eso sí! Tomaremos la cerveza Para olvidar mis penas Y matamos un recorso Y matamos un recorso Vamos Matita, vamos Matita Tú puedes, tú puedes Levanta desde sus semillas Vamos Caballito Vamos Caballito 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 Vez por��iversétricos Vamos Matita Vez porZY Vamos Matita Ay ay ay, eso, vamos comienzo, comienzo te invita, reméntalo, reméntalo, eso. Báscoa, beso, beso. Que bonito pichajor de la marca, del día de hoy en Lalamarú, por el primer mes, en esta tierra de lujas de Lalamarú, agradezco a toda junta de autoridad, estoy feliz en el último mes, y también recorriendo a nivel nacional en todo el Perú. ¡Gracias hermano! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!